¿Qué es el programa Conectar Igualdad? La verdad que hoy es un día muy interesante para nuestra escuela. Se recibieron 1055 netbooks, se cubre la totalidad de los alumnados. Y es importante porque nos permitió a partir de este momento tener esta herramienta que creo que éramos una de las últimas escuelas secundarias que estaban por llegar al programa Conectar Igualdad. Pero llegó, se hizo un acto, la verdad que salió, está todo organizado. En este horario tenemos totalmente distribuidos todos los cursos. Solamente quedan pendientes de los egresados del año pasado, que se entregan a partir del día lunes. Sí quiero aprovechar este medio para explicarles que los que son mayores de edad tienen que venir a retirar ellos. Solamente ellos, salvo que tengamos autorización de entregar a los padres. Porque muchos de ellos se encuentran estudiando en otro lugar. Y nos planteaban de que les es difícil venir en horarios de clase. Por lo tanto, voy a solicitar si se le puede entregar a los tutores. Pero todavía no he consultado, así que queda pendiente eso. ¿Cuánto es el plazo que le dan a esos egresados que están estudiando, por ejemplo, en facultades como acá en Posada Misiones, como en Corriente? ¿Cuándo es el lapso que vengan a buscar, digamos, esas netbooks que son de ellos? No, no hay plazos. En menor tiempo posible mejor, pero no tienen plazos porque son ellos y están adjudicados las netbooks con los nombres de ellos. Y para aquellos egresados que todavía deudan materia, ellos no pueden retirarlo. La institución creo que vamos a determinar entre 60 y 90 días para que ellos terminen. Creo que el plazo va a ser 60 días, todavía no lo tengo analizado. Para que ellos finalicen sus estudios secundarios. Y una vez finalizado el estudio secundario, recién ahí se le puede hacer entrega de la netbook. Porque se le entregan las netbooks a los egresados 2012, pero que hayan culminado sin adeudar materias. Esa es la idea, digamos, el propósito que tiene esta entrega de netbooks. También como hoy nos comentaba, ¿qué pasaría en el caso de aquellas personas que fueron de pase a otros colegios? Y bueno, que también se cambiaron al turno noche. Y bueno, para las personas adultas también que también muchos estaban no conformes, ¿no? Porque también querían ellos la netbook, ¿no? Al turno noche no le corresponde. Para la educación de jóvenes y adultos no está el programa Conectar Igualdad. Por lo menos en esta primera etapa en la que nosotros tenemos. Los alumnos que están con pases y vinieron las netbooks no se les puede entregar. Y los alumnos del turno noche que cambiaron de modalidad tampoco estamos autorizados a entregar. Lo que se puede hacer es después, con autorización de la jurisdicción de corrientes, es reasignar esas netbooks para los alumnos que estén como alumnos regular dentro de la educación secundaria, pero diurnos, ¿no? Diurnos. Los adultos no reciben, la verdad, que las explicaciones del por qué no corresponde en el programa ya no lo tenemos. Y por qué no se le dan a los alumnos que estuvieron con pases, porque también se me plantearon, algunos tutores se acercaron. Bueno, también nos dijeron que los alumnos que se encuentran con pases tampoco se les permite entregar la netbook. Justamente en la mañana cuando hablamos con el coordinador, el señor Carlos Encinas nos comentaba justamente con respecto a los alumnos que están con el pase, ¿no? Solamente nos comentaba que si ese alumno se va a la escuela que tenga el programa Conectar Igualdad, puede ser que se le pueda asignar esa netbook. Sí, nosotros priorizamos los alumnos regulares del establecimiento de la Escuela Juan Bautista Alberdi, los que están hoy en las aulas. Después seguramente se van a analizar cada una de las situaciones y hay alumnos que también vinieron con netbooks de otras escuelas, porque la Escuela Alberdi es la última escuela que acá en la comunidad está recibiendo el programa Conectar Igualdad. También tengo esos alumnos que tienen que pedir la baja de la escuela de origen para que puedan incorporarse a este establecimiento. Bueno, eso se va a ir dando a medida que van transcurriendo el tiempo, así que eso se va a solucionar y a medida que nosotros también tengamos mayores respuestas a nivel de instancia provincial. Para aquellos alumnos, ¿nos puede retirar la información? Para aquellos alumnos que son egresados, ¿cómo y cuándo y con qué requisitos se tienen que presentar para este día lunes? Todos los egresados 2012 que no adeuden ninguna materia pueden presentarse en el establecimiento a partir del día lunes en los horarios escolar de 7 y 30 a 12 y 30 y de 13 y 30 a 18 y 30. Se le va a hacer entrega, no tiene ningún requisito, no presenta nada porque los datos nosotros lo tenemos de ellos. Así que absolutamente nada, simplemente a retirar y a firmar el como dato porque es el que tiene que retirar. Le reitero, los alumnos que están estudiando en otras localidades, nosotros estamos por preguntar el lunes si puede retirar el tutor, que en ese momento fue, porque ahora ya son mayores de edad. Si nos autorizan, ningún problema, le entregaríamos a los tutores, pero todavía no tengo la respuesta a esta inquietud planteada esta mañana. Gracias. 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 Gracias.